El famoso caso de la niña asesina que aterró a todo el mundo fue protagonizado por Mary Bell, una niña nacida el 26 de mayo de 1957 en Inglaterra y que desde muy niña fue maltratada por su madre, pero el maltrato sobrepasaba los límites porque además de pegarle palizas en repetidas ocasiones y del maltrato psicológico del que era víctima, la madre la vendía para que realizaran aberrantes prácticas sexuales a cambio de dinero, no siendo suficiente la violencia de todo tipo de la que era víctima. En repetidas ocasiones su madre la intentó matar haciendo parecer los sucesos como accidentes, pero lo único cierto del caso era que ella la quería matar porque en el fondo envidiaba la enigmática belleza de su hija, ya que según se dice parecía una muñeca porque tenía un aspecto andrógino. A los 8 años de edad su madre vendió su virginidad y la niña sufrió muchos traumas psicológicos severos que se evidenciaron años más adelante cuando mostraba comportamientos inadaptados en donde tortura gallinas, perros y gatos. El 25 de mayo de 1968, Mary Bell asesinó brutalmente a su vecino Martin Brown quien apareció estrangulado y según la versión dada por la misma Mary, ellos estaban jugando y el inocente juego desembocó en una fuerte golpiza en donde el niño cayó inconsciente pero al ver que aún respiraba, ella lo estranguló brutalmente hasta causarle la muerte. En julio de ese mismo año Brian Howe, un niño de 3 años fue encontrado muerto y con profundas cortadas en todo el cuerpo y además de esto tenía la letra M marcada en el abdomen con cortadas hechas con navaja y con mechones de su propio cabello dentro de sus genitales. Por los rastros del asesinato, la policía se concentró en buscar algún adolescente porque todo apuntaba a un sacrificio ritual o algo por el estilo porque las escenas eran muy macabras. Luego de varios meses de investigaciones, las autoridades descubrieron que la autora del perverso crimen había sido Mary Bell. Mary fue capturada junto con Norma, su mejor amiga, que más adelante fue absuelta de los cargos, quedando así Mary como la única responsable de los hechos, de los que hablaba con mucha frialdad. La niña fue declarada psicópata y condenada a prisión, en donde estuvo 12 años y salió libre a los 23 años. Aunque parezca increíble, esta mujer pese a recibir numerosos tratamientos psiquiátricos, hoy en día tiene un hogar y un hijo. El 21 de mayo de 2003, Mary Bell obtuvo el permiso para conservar su anonimato y el de su hija por el resto de su vida, pero los investigadores privados que contrató la familia de Martin Brown, seguieron rastreándola y por eso ha tenido que vivir escondida con el temor de que adonde fuera, alguien podría identificarla como la niña asesina.